¡Hey! ¿Qué pasa, runners? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos de regreso con Marathon. Tenemos noticias y a mí la verdad es que estas noticias son de esas que, no sé, como que veo que hay algo bueno, pero que también puede ser que sea dudoso, ¿no? Vamos a ver, vamos a entrar en contexto. Bueno, como ya saben, en mi video anterior ya había comentado que el exdirector de Valorant, que se llama Joe Siegler, tiene un nombre medio raro, espero haberlo pronunciado bien, estaba trabajando con Bungie y este director de Valorant estuvo trabajando para Riot Games durante dos años, del 2020 al 2022, y de hecho, en el video anterior recalqué que esos dos años fueron los mejores años para Valorant. Valorant es un juego que personalmente me gusta mucho, que le he dedicado demasiadas horas, que he invertido también bastante tiempo y dinero en ese juego. Es un juego que me gusta, que me gusta bastante. Y, para ser muy sincero con todos ustedes, me gustaba muchísimo más antes. Del 2020 al 2022, para mí fue mi juego favorito. Actualmente no lo juego tanto, pero sí me sigue gustando. Creo que es el único juego que me entretiene y es el único juego que actualmente está muy bien. Entonces, pues hace unos nueve días, el ahora director de Marathon, Joe Siegler, perdón por la pronunciación, a través de su cuenta de X o de Twitter, pues confirmó este hecho. Y que ya lleva nueve meses trabajando con Marathon, como el director. Ya lleva nueve meses como el director de Marathon. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, esta información se nos fue presentada a través de un artículo de IGN. Y la persona que escribió este artículo también nos dio una información extra. La información es, pues, además de que el Marathon tiene un nuevo director, que es el exdirector de Valorant, que fue el director de Valorant durante los mejores años de Valorant. ¿Qué pasa con este juego con Valorant? Lo que pasa es que ahora está muy injugable por el tema de la Ranked. Ya saben que Valorant es un juego competitivo y extremadamente difícil, porque necesitas tener, bueno, es matchmaking, son Rankeds, son... te encuentras con gente de tu mismo nivel contra gente de tu mismo nivel. Pero el problema que tiene últimamente la Ranked es que Riot no hace nada, hace muy poco por la toxicidad en partidas, el troleo, hay muchas Smurfs, yo soy de un rango alto y tengo que admitir que también Smurfs bastante, y es que las Rankeds son un poco complicadas. En aquellos años de 2020-2022 fue una absoluta, tremenda cosa muy buena, muy bonita. Ahorita también, aparte de los problemas que hay en las Rankeds, que es lo principal, pues también han nerfeado a gentes que eran muy, muy divertidos de usar. En aquel entonces salió Cayo, salió Chamber, Jet estaba muy rota. Y sí, ahora está más balanceado el juego, pero antes era muy divertido. Bueno, ya para entrar en materia de Marathon, entonces, este director que nos dio un buen juego, se fue con Bungie a, pues, a trabajar en el juego de Marathon. Pero ahora ya es director. Y en el artículo, la persona que escribió el artículo, nos da un extra, una información extra que es como lo que está ahorita sonando mucho en internet, en redes sociales y en los foros acerca de este juego de Marathon, que es que el juego ya no va a tener personajes customizables, personalizables, sino que va a haber una selección de héroes. ¿Cómo? Exactamente como en Valorant. O como en otros juegos, como en Overwatch, que tienen una selección de agentes, una selección de personajes predeterminados, y que cada personaje, o que cada héroe, o que cada agente, o que cada, no sé, proto-humano, no sé cómo lo vayan a llamar en Marathon, por la temática que tiene, pues va a tener diferentes habilidades. ¿No? Supongamos que alguno va a tener smokes y flashes, otro granadas y flashes, otro smokes y flash, otro, un pequeño deslizamiento, un dash, ¿no? Y esto es muy interesante porque justamente, bueno, antes de entrar a ese tema, pues esta información, bueno, la página es de IGN, es de una buena procedencia, pero no lo confirmó, es un rumor, y pues el mismo que escribió este artículo, nos dice que las fuentes dicen, y cito, las fuentes dicen que ya no habrá personajes customizables, sino que va a haber una selección de héroes. ¿Ok? Pues no se ha confirmado nada, pero esto es como lo más seguro que podríamos tener porque se hizo el cambio de director. ¿Quién cambió el director? Pues las mentes más, o sea, los que están más arriba, y supongo yo que son los de Sony o el director general de Bungie. ¿Por qué? Porque quieren llevar Marathon a otro tipo de público. Ahora sí, a lo que quería hablar es que esto está pues sonando mucho en redes sociales. La gente, la poca gente que es ahorita fan de Marathon, pues son fans de Bungie, son fans de Destiny, son fans de, tal vez de Halo, del Marathon antiguo, de los años 90, y pues ellos querían un juego diferente. Pero, hay que recordar que Marathon va a un público completamente distinto y yo ya empecé a hablar de esto en mi video anterior, que el video anterior fue del gameplay, así que es muy importante que vean también este video y que lo vean todo completo. Suscríbanse al canal, déjenle un buen like y compartan si les está gustando esta información y pues compártanlo con todos sus amigos para que sepan acerca de cómo va a ser Marathon. Entonces, hay que agregarle al video anterior este que estoy haciendo en estos momentos, que es pues una mecánica extra al gameplay, la cual es esta, que vamos a tener agentes seleccionables. A mí se me hace muy raro que en un Extraction Shooter tengamos pues agentes predeterminados con ciertas habilidades predeterminadas, porque vamos a entrar a lootear y por ejemplo, si nuestro personaje tiene granadas y smokes, no sé, y matamos a alguien que tiene una barricada y un dash, no sé, no va a ser así, pero se me ocurre, ¿no? Entonces, esas habilidades o esas granadas del enemigo que vamos a matar no las vamos a poder recoger ni usar, ¿no? Yo supongo, eso es lo que a mí, pues mi lógica me dice, si mi personaje no puede usarlos, entonces, ¿qué se va a extraer, ¿no? ¿Qué va a ser looteable? Supongo que nada más materiales, tanques de oxígeno, oxígeno, que ya lo comenté en el video anterior, artefactos, que es como la parte más importante, etcétera, entonces, se me hace un poco raro, a mí personalmente me hubiera gustado que tuviéramos personajes customizables para, pues, hacerlo a nuestro gusto, ¿no? La apariencia y eso, pero por otro lado, es muy divertido tener, pues, variedad de personajes ya predeterminados, porque está eso de que ¿cuál personaje está más roto? O sea, te da, juego a, por ejemplo, a mí a crear contenido y a decirles, tal personaje está muy roto, tal este, no sé qué, ¿cuál es el mejor personaje para jugar? ¿Cuál es el que mejor te conviene? ¿Cómo se juega este? ¿Cómo se juega aquel? Y eso da un juego diferente. Ahora, pues, si el exdirector de Valorant está con Marathon, que ahora ya es el director de Marathon, también hay que tener en cuenta que las mecánicas del gameplay van a ser parecidas al Valorant en cuanto, pues, a la mecánica de Shooter, más específicamente. ¿Cómo que la mecánica del Shooter? ¿A qué te refieres, mi sangre? Bueno, pues, muy sencillo, en Valorant tenemos un Time to Kill muy bajito, la mayoría de armas matan de una en la cabeza o dos en la cabeza, en el trailer de Marathon ya, inclusive con el director antiguo ya se estaba viendo esto, así que ya nos estaban queriendo decir que así va a ser el gameplay de Marathon, pero ahora con el cambio de director, pues a mí me confirman más que Marathon va a tener un Time to Kill muy bajito como en Valorant y que vas a tener que ser muy buen jugador y que las mecánicas van a ser parecidas a un Tactical Shooter. Es un Extraction Shooter, vamos a entrar al mundo, vamos a lootear artefactos, vamos a encontrarnos con enemigos PVE, obviamente todo lo que ya sabemos del Marathon, pero los enfrentamientos PVP van a ser muy tácticos, va a haber personajes con granadas, con humos, con flashes, con dash, con teletransportaciones, a lo mejor alguna habilidad como la Tracer de Overwatch de regresar en el tiempo y cambiar la ubicación un poco hacia atrás, ese tipo de cuestiones que a mí me parecen muy divertidas y me parecen muy acertadas, yo estoy muy muy dentro, vamos a ver cómo funciona y pues los cambios son buenos, obviamente pues este juego se retrasó, tiene cositas por ahí, tiene detallitos, pero yo creo que hay que darle una oportunidad, creo que hay que verlo, por eso ya estoy creando contenido de este juego desde antes de cualquier otra cosa, porque yo creo que Marathon va a ser chido, ya hablamos en otro video anterior por qué Marathon va a ser grande, porque Boone ya ha revolucionado el mundo en los videojuegos y como para retomar el punto que estaba comentando en medio del video, Marathon va a un público más amplio, o sea, Valorant tiene unos números muy buenos, acaba de pasar la Masters Madrid y los números en Twitch son impresionantes, llegó a millones de usuarios, ¿sale? entonces, tiene miles, miles, miles de espectadores, que es de los juegos más vistos, de los shooters más vistos, por si no es el que es el más visto ahora mismo en redes sociales, Twitch, en YouTube, etcétera, entonces, si Marathon va a ir orientado a un público parecido al de Valorant, o sea, gente que es tryhard, que le gusta competir, que le gusta las mecánicas de matar rápido, de revisar skills, etcétera, pues esto va a funcionar chicos, así que pues nada más, los dejo con esto, déjenme en los comentarios qué les parece todo esto, déjenme un buen like, compartan, suscríbanse, como ya lo dije antes, si les gusta este video, este tipo de contenido y pues nos vemos en una próxima partida runners, ya se la sabe.